¡Woooh! 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 Yo no sé qué sucedió Nunca sucede además Yo no soy un corazón de tu motivo ¡Woooh! Siempre en cuenta del amor abrazó el imperio ¡Vemos ahí adelante! Y lo peor me agacho porque fue mi decisión me amaré cual es el necesario solo me agacho 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 ¡Woooh! 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 me agacho 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 No caes de un mar No caes de un mar No caes de un mar Pero me voy Al marcho porque fue tu decisión Te amaré No eres que esté necesario por tu voz No seas de un mar No te voy a llenar No te voy a llenar No se muero un ar Germans No caes de un mar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!